La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, continuamos avanzando en este camino hacia la santidad, hacia la perfección, hacia el estado pleno de conciencia de nuestra esencia. Que la esencia se haga conciencia. Cuando la esencia se hace conciencia, entramos en la vida mística, entramos en la iluminación. Seremos hombres y mujeres despiertos, despiertas. Por fin sabemos quiénes somos, hijos de Dios. Y ese saber tendrá incidencia en nuestras vidas. Los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios viven en el amor, en la bondad, en la paz, en el servicio, en la pureza. Los hijos de Dios viven en esa santidad permanente que vivió María y que vivió Jesús. Y han vivido los santos, hermanos y hermanas. La vida sobrenatural en su plenitud, decíamos que es una vida que reproduce la vida de Jesús y de María. Es una vida que se vive en el bien. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que brota de Dios es bueno. También todo lo que brota de nosotros debe ser bueno. Porque estamos en conexión con nuestra esencia. Y nuestra esencia es buena. Otro aspecto importantísimo, hermanos y hermanas, ya aquí tocamos nuestra espiritualidad de la filiación divina. En la vida espiritual, cuando llega a su plenitud, a lo máximo de su realización, a su perfección, ese hombre, esa mujer, son conscientes, son conscientes de su esencia. Están conectados con su esencia y tienen la certeza de su esencia. Que es una vida sobrenatural, y Juan lo dice claro. Hemos nacido de Dios. No hemos nacido de la carne, ni del deseo de hombre, ni del deseo de sangre, sino que hemos nacido de Dios. Dios es un hombre nuevo, es una mujer nueva, consciente de su nueva identidad sobrenatural. Así, Dios nos ha engendrado, hemos nacido de Dios, hermanos y hermanas, por adosión, por adosión. Hemos nacido de Dios. Dice, pero han sido reingendrados, reingendrados, hemos vuelto a nacer, pero ahora no de deseo de hombre, ni de deseo de carne, sino de Dios. Hemos nacido de Dios. Pues ya en el estado de perfección tenemos la conciencia de nuestra esencia. Estamos conectados con nuestra esencia. Sabemos que Dios es nuestro Padre y nos ama. La vida plena, sobrenatural, hermanos y hermanas, la vida perfecta, sobrenatural, es una vida consciente. Una relación consciente con la trascendencia. Una relación consciente con Dios Padre. Una relación consciente con Dios Hijo y una relación consciente con Dios Espíritu Santo. Esa es la vida sobrenatural plena. Conciencia de nuestra esencia. Conciencia de nuestro yo trascendente. Conciencia de nuestra verdad eterna. Y en la vida sobrenatural plena, por fin, nuestra verdad más íntima, nuestra verdad más sublime, nuestra verdad que constituye el fundamento de nuestra existencia, esa verdad tiene incidencia en nuestras vidas. La alegría, el júbilo, la danza, el servicio, la santidad. Bien, hermanos y hermanas, hoy lunes tenemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Y la respuesta es, envía a tu Espíritu Santo para que despierde en nosotros la vida sobrenatural. Que el Espíritu Santo despierde en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo y de San Pablo Apóstol. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pedro de Petruchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen Mártir y Santa Blandina Mártir. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan Bautista. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías Profeta. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Por la intercesión y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Gracias por ver el video 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 Amén 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 Amén